¿Veis? ¡Está grabado ese! Voy por ese Va a cruzar Tengo otro abajo ¿Está quedó? Tengo unos niños aquí Objetivos de recompensa marcados, venga Voy En el techo hay uno Armamento de camino El otro me crasheo, ahora no le puedo pelear Ay wey, sniper El de la derecha Y el sniper no me deja Estuvieron matando a los snipers Si wey Me esta molestando Acá por la tienda de adelante Derecha Derecha tambien Ay no me deja subir mi coño Vete, 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 vete Me tiro yo Uy de atrás tambien Vamos por estos primero Vamos por estos primero Como blanco No mataron No mataron No, no Puse a otro, puse a otro Hay otro Va una de humo De arriba no me lo dieron De arriba no me lo dieron Y de arriba tengo otro Aquí izquierda otro Aquí izquierda otro Acá, acá tengo mas gente abajo conmigo Voy Estoy de vuelta No tocó el tiempo Se metió Sale, 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 sale No hay para izquierda, aquí hay un puente Aquí hay la marca Ya lo veo mas abajo Cuatro Algo Como corre Este cabaron Es Estaba Por lo de voy hacia la marca salió, salió, está subiendo no te da no sé no recibo gente aquí en tienda tres dos abajo de mí dos abajo de mí dos abajo de mí dos conmigo pendejo aquí se está acusando el otro está aquí en el open ahí está, pingado, pingado se llueven, se llueven aquí hay sin bala down queda el mío voy por el Big Bounty metió el camión qué feo uy, te lo dieron ah, y este te lo dieron camión, camión, camión lo reventamos matido uno lo mataron, lo mataron de enfrente pie, pie, pie muévete, muévete muévete, muévete güey, por qué no sube ah, se me laggea bien cabrón aquí, güey a mí también a mí también se me laggeó, güey también aquí están aquí están, aquí están, aquí necesito reconocimiento en lo alto son dominicanos chupones WTF, con este lag pero, se me laggea cabronsísimo, güey arriba, güey aquí están abajo conmigo está al frente uy, qué pedo se me laggea bien WTF, güey no mames qué pedo Aguilar, aguilar tengo cuatro, güey vamos estamos 安, aparatos ya si si ¿Tiene no No es si ¿eres y de lo 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 ¡Suscríbete! 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 está de la verga abajo 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 son dos son dos voy contigo fue la derecha creo si está aquí aquí dentro voy a subir por acá atrás gente en la tienda gente en la tienda aquí abajo atrás 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 2 más en frente en la calle si arriba ando pero como si estuviera como 30 así yo llevo yo llevo me deja el pie El gas está avanzando La zona segura os queda lejos Tira a UAB, tíralo Yo llevo otra No, no, no lo compré Compré un muncel Necesito reconocimiento en lo alto Arriba Ya tengo uno down Solicito apoyo aéreo Objetivo marcado Se lo comen, se lo comen Ah, que 65 Ay, buena Ah, que... Ah, que... Ah, que... Ah, que... Ah, que...